Vamos a hacer la invitación que todos, que todos, todas las que están participando ya se pueden tomar la foto, la mujer chilateca hoy viste con orgullo este traje en un evento tan especial organizado por el Honorable Ayuntamiento y todos los que conforman la festividad Tochaígui 2023. Va a ganar, va a ganar. Vamos a esperar que todos los medios de comunicación capturen esas tomas. Si usted ya tomó la foto, denle permiso a los demás medios que pasen al centro. Como ya vayan tomando la foto, favor de darle permiso por ahí a los demás medios de comunicación que puedan pasar al centro, por favor. Ahí, todos los medios de comunicación capturando las mejores tomas. Como va tomando la foto, despeje el área para que los demás familiares también pasen a tomar la foto, por favor. Hay amigos que nos visitan de la región, también vienen, vienen a acompañar a su familiar participante aquí en Chilac. Y todos los medios que van a difundir esta nota, ya está por ahí el señor presidente y regidores que la acompañan. Sí, se encuentra Reina, se encuentra María Isabel, Andrea Isabel, María Luisa, Esmeralda, Quenobeba, Carolina, Leticia, Araceli, Danely, Juliana, Concepción, Evelyn, Gerardín, Rosa, María Elena, Celia, Ivonne, Josefina, Arcelia, Salma, Araceli, Nadia y Matilde. Están todas formadas portando hoy el traje chilateco para esta gran carrera segunda edición dos mil veintitrés. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenos días. Vamos a esperar. Creo que tenemos en el último momento una participante más. Comunicarle a todas las participantes que adelante irá a la patrulla, y atrás de ustedes irá la ambulancia por cualquier incidente. Recórtese. Vamos a estar al pendiente. Gracias. 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 Salma. Michelle Martínez Valle. Saluta. Corriendo. Con orgullo. Gracias. 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 Saludamos. Saludamos a por ahí. Al ciudadano presidente. Aron Sectorio. Y cuerpo de regidores. Que tienen en bien. Estar presentes. En vivo. A todo color. En esta mañana. Vamos a esperar por ahí. Vamos a checar. En dónde. En qué cuadra. Miren los demás participantes. Saludos a todos los medios de comunicación. Que están haciendo también su trabajo. Y que están por allí. Transmitiendo en vivo. Vamos a llegar un poquito lejos. Pero ahorita. Ahorita. Ya es esta soma. Por ahí. Una corredora más. Para la última cuadra. Vamos a ver qué número trae para. Ves. Checar. A qué nombre. Pide ya. A paso. Tranquilito. Se acerca. La contadora. Participando. Y trae. Bueno. Portando. El traje. Con orgullo. Número. Veinticuatro. La contadora. Matilde. Felicidades. Contadora. Fuerde el aplauso. Para la contadora. Menuda más. Que elegante. 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 Contadora. Se acerca. La. La contadora. Eh. Es. Juliana de la Vega. Juliana. Estamos viendo el nombre. Felicidades. Apóyale por ahí. Familiares. Apóyale con su. Un ojo de ajo. Con su aguita. Un masaje. Una sillita. Por ahí. Se viene cansada. Se acerca. Se acerca. Perdón. Danili. Con el número diez. Felicidades. Descansa. Descansa. La señorita Danili. Muchísimas. Felicidades. Eh. Santuaco. Adelio. Muchísimas. Felicidades. Bueno. Participación de todas. Cada una de las. Que se haya notado. Nuestro. Apóyale por ahí. Una vuelta refrescante. A todas. A todos los participantes. Saludos. A Adriana. Amaya. La que está. La que está. Viendo. La que está. En vivo. La número. Quince. De nombre. Rosa Gámez. Rosa Gámez. Orgullosa. Esa de Chile. También. Claro. Fuerte el aplauso. Y apóyale. Rosa. Ya se vio. Por que está. Apóyale por favor. Felicidades. Felicidades. ¿Vale a esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se está por allá, están sonando algunas unidades, vamos a despegar el área. ¿Se vienen más corredoras? Se vienen más participantes orgullosas de Chilac y de portar, bueno, este vestuario que además el lago. Vamos a abrir un cañón para que pase todas las corredoras. ¿Hasta el fondo se van a abrir las corredoras? Por favorcito. Hay que abrir un espacio, Brody. Un tantito, tantito. Ahí así. Brody, ok. Dale, vamos a darle paso a las corredoras. ¿Qué pasa de este lado? Se acercan, se acercan más participantes. En este lado van a pasar las corredoras. Vamos a ver si apoya qué número viene. El número... ¡Veinte! El nombre es Araceli Rodríguez. Fuerte el aplauso para Araceli. Un fuerte 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 aplauso para Araceli. ¡Casi el doble equipo. Qué bonito, qué bonito. Ahí están ayudándoles. que buena participación de todas de verdad, que orgullo y que sorpresa nos traen para este día en esta participación, segunda edición 25 participantes, ya que sacan el número 22 para Celi Bravo, fuerte fuerte el aplauso, Celi Bravo para esta segunda edición ok, pues por ahí, con su permiso amigos organizadores nos acaban de mandar un mensaje preguntando que cuantos participantes son y ya les contestamos que son 25 participantes y nos mandan por ahí la notificación Carnitas el Tigre Party espera a las 25 participantes para que coman gratis hoy en Carnitas el Tigre Party el Tigre Party espera a las 25 participantes comida y bebida para las 25 participantes en el Tigre Party, señores así que, esto es real ya está viendo la transmisión y nos acaba de mandar por allá este mensaje el Tigre Party Carnitas si no saben de dónde están en la avenida Niños Héroes Colonia Vista Hermosa esquina con 16 de septiembre Colonia Vista Hermosa de aquí de Chilac bueno pues está comida y bebida para los 25 participantes en las 25 participantes de la carrera del Ajo nos manda el mensaje en el Tigre Party Carnitas el Tigre Party que hoy las 25 participantes comen y beben gratis hoy en Carnitas el Tigre Party sale actual invitación muchas gracias al Tigre Party fuerte el aplauso para el Tigre Party que se puso también contento en esta presidencia porque en el 2023 vamos a buscar a los demás participantes que bueno que bueno que por ahí Carlitas el Tigre Party hizo esa cordial invitación vamos a esperar a los demás participantes el curso del Puebla en el Tigre que siempre ha participado en todos los eventos el Tigre Party con su familia el equipo de trabajo y ahí anda el tron cuidado con el tron ahí anda el tron haciendo bueno capturando imágenes y video en vivo de esta segunda edición la captura del Ajo ya solo faltan dos participantes en cruzar la línea de meta dos participantes esperamos que lleguen con bien ya le esperan allá en esta ruta felicidades a todas las participantes a sus familiares y le están apoyando solamente dos participantes ya para pues buscar el tabulador todo el control el orden el registro de quienes serán las ganadoras es Se está acercando a la penúltima Participante en llegar Viene contenta, feliz igual que todas Igual ya le esperan Ya se acerca La señorita con el número No vemos el número Agradecemos a todas las personas que se unieron A través de esta transmisión en la página de Notas Chilac Pues estamos ya llevando a cabo En vivo desde La Carrera del Ajo Segunda edición aquí en San Gabriel Chilac Andrea Isabel Apoyen a Andrea Isabel De este lado De este lado Ok Y viene con orgullo Una participante más Fuerte el aplauso Que se escuche el aplauso El aplauso de todos los Es para Es Motivar ya en los últimos metros La número 23 De nombre Nadia Solís Nadia Solís Fuerte el aplauso para Nadia Solís Felicidades De la vida más elegante Abre las manos El señal de frío Que bonito Todo está aquí Haciendo por ahí Están tratando con el agua Sus habilidades Muchísimas felicidades Ahora habrá un paso Para que los demás Medios de publicación También estén capturando Las imágenes y videos En vivo Entonces Vamos a ver Para que haga El recibimiento cordial Como debe de ser De todas las que participan Y de ahí vamos a Seguir con la Con el programa Ok Pues mientras se relajan Vamos a esperar unos momentos Unos minutitos En lo que se relajan En lo que por ahí Hacen las entrevistas En lo que pues Se toman las fotos Con las corredoras Ya sea en conjunto Individual Las páginas diversas Que hay en Chilac Bueno pues Están tomando las fotos Ojalá Y pues Haya buenas entrevistas De parte de Los portales De las Buenas notas relevantes De la comunidad Y de la región Para que pues Vamos a darle un espacio Mientras vamos a poner un poquito De música tranquilita En lo que Esperamos Para allá Lo que continúa En el programa Y de la región Mientras Game Y de la región Mientras Es Tile Gracias.